Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El regreso de Loveless está programado para el 26 de noviembre. El grupo más recientemente hizo su debut en julio con Waxack y celebró su cuarto aniversario a principios de esta semana. Y famosa cantante mexicana reveló que desea tener una colaboración con Super Junior. Hace poco Super Junior viajó a México para presentarse en el evento del aniversario número 25 de Telehit. El grupo cantó ante una gran cantidad de personas que acudieron para disfrutar el show y entre el público hubieron grandes fans de Kpop, así que los chicos sorprendieron cuando interpretaron Ahora te puedes marchar. Al parecer también logró impresionar a Patti Cantú que demostró tener interés en el Kpop. Ella reveló lo siguiente, me encantaría hacer algo con los grupos de Kpop como los exponentes coreanos de Super Junior que provocaron locura entre los jóvenes en el estadio Azteca, así que ya vendrá una colaboración. ¿Tú qué opinas sobre esto? El internauta reacciona a los rumores de que el CEO de BTS tendría una novia de 25 años menor que él. El presidente de BitHeat Entertainment está causando sorpresa con la reciente información. Una imagen de él y una mujer en Vietnam causó mucha tensión en las redes sociales. La hermosa y esbelta mujer Iván C. Hugh al parecer se encontraban paseando a inicios de enero durante una gira en Da Nang, Vietnam. Los fans rápidamente encontraron fotos de la mujer en cuestión, quien supuestamente se encuentra en Instagram como Sohae-172. La prueba que supuestamente relaciona esta mujer con la foto es que Sohae y la mujer del CEO de BTS lucen el mismo conjunto de prendas en sus fotos. Ellos descubrieron que es una modelo de 21 años, por lo que causó gran conmoción por ser menor por 25 años que Banshee Huck, que tiene 46 años. Y las reacciones no se hicieron esperar. Sohae tiene la misma edad que el magne de BTS, Junko. Bang vive la vida de un hombre exitoso. El dinero es bueno. Banshee Huck es el máximo ganador del éxito de BTS, Sugar Daddy. Es como si ella estuviera saliendo con el amigo de su papá. Sin embargo, estas pruebas no son evidencia de que están en una relación, pues posiblemente están solo por trabajo. ¿O tú qué opinas sobre esto? E integrantes de BTS y Bithead visitarán a víctimas de la bomba atómica. Debido al reciente conflicto por una playera que llevaba Jimin en el día de la independencia de Corea del Sur, una serie de ataques y malos entendidos han generado rechazo a diversos idols. Esta controversia ha tenido lugar en medio del conflicto político entre ambas naciones y ha estado siendo utilizado para difundir odio y agravar el conflicto. Sin embargo, contrario a desentenderse del problema con una carta pública, los integrantes del grupo han optado por interactuar junto a Bithead para disculparse primero con la asociación de víctimas de la bomba atómica mediante sus representantes. No obstante, ellos afirmaron que cumplirán con sus compromisos y posteriormente estarán viajando a ofrecer disculpas personales a la asociación de víctimas. Asimismo, el diseñador de la playera manifestó que su diseño no alude a ninguna burla o crítica hacia alguna cultura, sino que se supone que debía recordar eventos históricos de la independencia de Corea. Como les había mencionado antes, sabía que BTS y Bithead harían algún proyecto para tratar de solucionar este conflicto. Muy bien por BTS y por Bithead. ¿Tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 600,000 suscriptores regalaré la Army Bomb de BTS. Recuerda decirle a más amigos que se suscriban y así llegaremos más rápido a esta meta y podré regalar la Army Bomb más rápido. Y Hyojin The Great Generation reveló que una vez comió con todas las integrantes y lloraron juntas. El 15 de noviembre, Hyojin The Great Generation fue invitada a Kim Chi-jong Noon Song of Hope para promocionar su último sencillo, Pong Right Now. Durante la emisión, la idol reveló que las integrantes del grupo siempre le brindaron su apoyo. Ella dijo lo siguiente, También añadió, Porque es fácil pasar 10 años juntas, una vez lloramos mientras comíamos juntas. Y ese es el último logro que EXO posee a la fecha. Desde hoy en adelante, EXO es conocido por nada más y nada menos que vendedores de millones. El motivo, ellos han logrado hacer historia con su último álbum, Don't Miss Up My Tempo, con el cual sus ventas han sentido un precedente nunca antes visto en el K-pop. 10 días después de que liberaron su último álbum, EXO ha conseguido vender oficialmente 1.179.997 copias. Con esto, ellos se han convertido en vendedores de 1 millón por quinta vez. El primer álbum extenso de EXO, Xoxo, les dio el título de vendedores de 1 millón. Posteriormente, sus éxitos han seguido y a la fecha el grupo ha vendido más de 10 millones de álbumes de su discografía. Felicitaciones a EXO. Y Parji Hon de 1 a 1 reveló que se divierte jugando con V. El 15 de noviembre, 1 a 1 fue invitado a Happy Together 4 de KBS2TV. Y durante este programa, uno de los MC mencionó que Parji Hon es un gran fanático de V e incluso juega juegos en línea con él. El integrante del grupo confirmó que lo que dijo el conductor era cierto. Además, el idol reveló lo siguiente, Jugamos en equipo en el mismo clan, Pero podía hacerlo sentir incómodo si me pongo en contacto con él debido al juego. Está muy ocupado. Él añadió, recientemente también estoy cerca de Jin, jugamos juegos en línea juntos, he jugado varias veces con él. Y las ARMY son criticadas por su comportamiento, pues gritaron en el cine del estreno de Burn The Stage. Finalmente, Burn The Stage The Movie se estrenó a nivel mundial y en 70 países. Sin duda, las fanáticas de BTS están felices, pero algunas no pudieron controlar su emoción. Algunas chicas parece que no respetaron debido a este motivo. Muchas chicas se emocionaron por ver al grupo en la pantalla grande y empezaron a gritar, Haciendo fancharse e incluso prendiendo sus lightsticks durante la función. Eso no les gustó a los espectadores, que calificaron este tipo de comportamiento como vergonzoso. Y también afirmaron que fue demasiado. ¿Tú qué opinas sobre esto? Como sabemos, en Corea del Sur la cultura es muy distinta, y puede que en algunos países donde fue estrenada la función, posiblemente sea mal visto que estuvieran gritando durante este estreno. Pero personalmente pienso que las ARMY en este tipo de eventos merecían hacer un poco de relajo y divertirse. ¿O tú qué opinas sobre esto? Y se reporta que Jin compró un efectivo, una residencia de 1.7 millones en Hanam The Hill. Según un reporte en Sky Deli, Jin había realizado una compra en marzo. Él adquirió en efectivo una residencia de apartamentos individual en Hanam The Hill por 1.9 mil millones de wons, 1.7 millones de dólares. Se conoce que en Corea Hanam The Hill son de los apartamentos más caros de este país. La mayoría de celebridades y políticos viven en este sitio. Un agente de bienes raíces indicó que el integrante de BTS lo compró, pero aún sigue viviendo con sus compañeros. Un informe reveló, la razón por la cual Jin compró una residencia individual aquí no es solo con fines de lucro, sino también porque sintió que su privacidad está protegida. Como sabemos muchos idols al final se terminan mudando a residencias individuales, como en el caso de Big Bang y otros grupos. Esto podría ser algo bastante malo para los fans de BTS, por lo menos para los fans que disfrutan verlos juntos y quieren que vivan en la misma casa. ¿Tú crees que Jin terminará mudándose a este lugar y dejará a los miembros de BTS? Y famoso idol en controversia por mal vestuario hacia Japón. El día de hoy diversas fotos se difundieron de Jehon de Monsta X. En ella se ve al idol llevar un polo como el de Jimin de BTS, el cual alude a las víctimas de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Él apareció con este atuendo hace años en el programa Music Bank. Recientemente esta situación causó mucho revuelo para los integrantes de BTS. Ahora con lo ocurrido con este integrante de Monsta X, diversos japoneses están pidiendo que se prohíba a artistas coreanos e ingresar a su país y al K-Pop en general. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y Jennie no soportaría a Lisa y lo ha demostrado en un reciente concierto? Una fancam de la presentación de Stay en el concierto de Blackpink se llevó a cabo la semana pasada y se hizo viral en Twitter. En el video las integrantes del grupo están sentadas en el escenario. Mientras saludan a los fanáticos, Lisa colocó accidentalmente su brazo delante de Jennie. De inmediato Jennie dejó de sonreír y se movió a un costado. Los fans de Lisa afirman que esta no sería la primera vez que Jennie expresa su actitud hacia el integrante más joven. Además los internautas la critican por ser tan falsa, ya que hasta se puso a llorar para que le prestaran atención. Sin embargo los fans de Lisa aclaran que el clip no demuestra nada. A continuación te dejo un poco del clip y me dices qué opinas en los comentarios. Y universidad japonesa recibió una advertencia sobre las ARMY. BTS se ha convertido en el objetivo de los grupos ultranacionalistas de derecha de Japón. Recientemente una universidad de Japón recibió un correo advirtiendo que si no se castigan a las fanáticas de BTS entonces desaparecerá el campus. La policía ya está investigando este hecho. Según el periódico japonés Mainichi, el ultimátum fue publicado el 15 de noviembre en la página de la universidad de mujeres Nagoya Tsukiyama. Esto es lo que escribieron. Si esta escuela no disciplina a Misei que es fan de BTS entonces nosotros haremos volar el campus. Misei publicó en su cuenta de Twitter Escuché a un cliente criticando a BTS en la tienda de video de alquiler que trabajó a medio tiempo. No podemos olvidarlo. Como parte de mi trabajo incluye revisar su información personal así que puedo revelar su nombre y preferencias. Puede ser que este sea el motivo por el cual hayan tomado la decisión de volar mi campus. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Adiós! Por cierto, ya compré mi boleto de avión a Corea. Sim Entertainment les estará trayendo el mejor contenido. Díganme qué tipo de contenido les gustaría ver y qué tipo de lugares quisieran que visitara.